Hola, hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo de estos, de un botxing. Nuevamente hablo bajo para no despertar aquí a mis compañeros. Hoy traigo dos, aunque bueno, los voy a dividir en dos vídeos también. Empezar con el primero, es una figura de Raya Yalami, una pie en fin de SEGA, ¿vale? Este SEGA, y ahora se ve bien en espejo, ¿qué cojones? Bueno, pues es un array que no tenía ninguna. Voy a subir un poquito a lo mejor esto, para que se vea bien, pero no se me vea el careto. Vale, pues como iba diciendo, una Raya Yalami, Precio muy preesequible, y bueno, no se que me voy a decir, hace compañía a mi ASUKA ahora. Y voy a proceder a abrir, y bueno, a utilizar la llave si necesario para repitar el FIS, creo que sí. Así que... Así que... Bueno, el primer CISO ha accedido. Bueno, el FISO ha accedido por... Música Música Bueno, pues mientras os cuento la historia, ¿vale? En principio ya no iba a comprar la versión con la ANZA, lo que pasa es que fui a comprarlo con un cosplayer de ASUKA, que también iba a comprar esa misma... Esa misma... Esa misma array. Y... Entonces... Como solo quedaba la última, pues bueno... Taba mucho la versión, la verdad, así que... Bueno, pues esto es tan bueno. Bueno, pues aquí tenemos... Vamos a... Vamos a quitarle el plástico que... Tiene que abrirse por aquí... Ah, PISO. PISO, solo PISO, PISO. Y ahora el otro por aquí. Vamos a quitarle el plástico. Vamos a quitarle el plástico. Y bueno, esto es tan bueno. Vamos a quitarle la plataforma. Retiramos el plástico del todo. Y bueno, voy a ponerle aquí en la plataforma. Si puedo, claro. Si puedo, claro. Bueno, la figura está bastante bien, la verdad. Tiene... Tiene... Algún fallito. Pero bueno, es... Es una figura económica, así que es relativamente normal... Que tenga un fallo de pintura. Pero en general está bastante bien. Y... Y bueno, pues eso. Ya tengo unas redes llenando. Y bueno... Ahora me faltaría una Mari, ¿no? Para tener ahí el trío de chicas. Había también una de Kaburu. Pero... Como no soy muy de Kaburu, digamos, pues... Como que no me la iba a comprar. Bueno... Ahora hago el otro. Que también tiene su historia detrás. Y... Y espero que os guste. Hasta ahora.